¡Habitantes de Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero Verse Y en el video del día de hoy les quiero mostrar Cómo se consigue el ataque definitivo de Nappa La Tormenta Gigante Que ustedes me la pidieron mucho en los comentarios Y vaya que me la pidieron, eh Más que cualquier otra técnica que me hayan pedido Y la verdad es que es una técnica muy buena Es una de mis preferidas, porque observen A diferencia de otras Rápagas Key No necesita cargarse tanto Baja mucha sangre Y aparte de todo, es de un solo golpe Es decir, no le das al enemigo Ni siquiera la oportunidad de utilizar Un ataque o una maniobra evasiva Simplemente con un solo golpe ¡Pum! Y murió, así de sencillo Me gusta mucho esta técnica Es de mis preferidas Y me pidieron que si podía enseñar cómo se consigue Y se consigue de la siguiente forma Para conseguir la técnica Nos vamos a la misión secundaria Número 4, ¿se consigue? Desde el comienzo no la había subido Porque ya hace mucho que la conseguí Y de hecho no tengo grabado como la conseguí Por eso en este video Voy a entrar a la misión Y les voy a mostrar El procedimiento Aprovechando que es una misión rápida El procedimiento que yo realicé Para conseguir la técnica de De la tormenta gigante Que en realidad No es muy complicado Cuando eres de nivel alto Van a ver que la hago muy fácil Porque soy de nivel alto Pero si eres de nivel bajo O apenas estás comenzando En Dragon Ball Zenovers Esta es una de las técnicas Que no te pueden faltar Lo primero que haces Es ir sobre ese Saiyajinman Y te va a liberar el portal Te metes al portal A este que está aquí Bien Bien bonito Te metes al portal En donde Van a aparecer Más Saiyajinman Y más Saiyajinman Como Como si fueran ratas Estas monas Estos monos se Reproducen como cucarachas Nacen de la tierra Porque los siembran Napa Pero Que yo recordara Según el anime Todos los Saiyajinman Eran verdes Y aquí salen negros Salen azules Salen rositas Salen dorados Salen de todos los colores Y de todos los sabores Pero da igual Tú Véncelos A todos Los Saiyajinman Que te aparezcan El chiste Es alcanzarlos A derrotar a todos Antes de Cinco minutos En menos de cinco minutos Tienes que vencerlos a todos Miren Pum Ya peló ese Y ahora puedo regresar Hacia Acá Oh Métete mono Chihuahua Te metes al portal Ya que venciste A esos rositas Y hay otros dos Saiyajinman De aquel lado Que desde el principio Aparecieron Pero como que ir hasta allá Y luego regresar Pues como que no Pero si quieres Puedes irlos a vencer En realidad no importa mucho El orden en el que vences a En el que vences a los Saiyajin Pelan Se acabaron Igual si tu personaje Es de nivel uno De nivel dos o tres Porque Apenas comenzaste el juego Puedes elegir a Goku O cualquier otro personaje Que te guste Para hacer la misión Y poderla pasar Un poquito Un poquito más fácil La cosa aquí Para que te liberen El evento oculto Porque necesitas El evento oculto Para que te den La tormenta gigante Es tener mucha asistencia En la batalla Como siempre les digo Y mucha suerte En este caso Miren Los Benzo Así de sencillo Ahorita llegan Los verdes Ahora si Que son los más fuertes Se supone Los Saiyajinman Verdes Se supone Que son los Saiyajinman Más poderosos Así que A ver Vamos a ver Si los podemos matar Con el ataque de su papá Pelan Pelaron dos Bueno Faltó uno Tu te salvaste Mono No sabes la suerte Que tienes Verdecito No sabes La suerte Que tienes Monito verde Bueno Ya que los derroté Me regreso Otra vez aquí Y cuando regrese Me van a liberar No Llegan otros Saiyajinman Grises Si mal no recuerdo Si Llegan otros Saiyajinman Grises Y si tuve suficiente Asistencia En la batalla Porque Antes de 5 minutos Es claro Que la voy a terminar Antes de 5 minutos Pero si tuve Suficiente asistencia En la batalla Y mucha suerte Pues ahorita Me van a liberar El evento oculto Y en el evento oculto Tiene que llegar Nappa A quererme A quererme derrotar Junto con otros Saiyajinman Miren Ahí está Se le verá El evento oculto Llega Nappa Y creo que con él Llegan otros Saiyajinman Si mal no recuerdo No No De hecho solamente Es Nappa Bueno Vamos a derrotarlo Si lo derrotas Con una ráfaga Aquí pues es mucho Más fácil Así Paz Y ya Listo Una vez que derrotaste A Nappa Tienes la posibilidad No te garantiza El haber derrotado A Nappa No te garantiza Que te vayan a dar El ataque definitivo Pero Si te aumenta La probabilidad De que te den De que te den El ataque de tormenta gigante No creo que tengas Que intentarlo Más de tres veces Porque yo La intenté Como dos veces Y me dieron El ataque definitivo No es muy complicado De conseguir Pero vaya Que sirve mucho Tanto en batallas Uno contra uno Como En las misiones secundarias Donde sea Y créanme que esta técnica Me gusta mucho Equipármela Junto con Con el Ultra Bombardeo Lucha Y me llevo Las dos técnicas Y las dos Hacen maravillas ¿Verdad que si Freezer? Diles que si Freezer Ahí en tu cuna Parece que te estas Cocinando a baño maría O yo que se Ya salte Por el amor de Kamisama Ya salte de tu tina Igual si le echa agua Esa tina Con un agua calientita Te irías así Como que en unas aguas Termales a donde quieras Quiero una de esas Definitivamente Ya me convenciste Primo Freezer Quiero una de esas Yo espero que les haya gustado El video Si les gusto Y les sirvieron Se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Esta vez no pude grabar Como conseguí la técnica O cuando me dieron la técnica Porque la técnica Yo ya la tenía Pero ese procedimiento Que vieron que hice Es exactamente La misma forma Que utilicé Para conseguir la técnica Igual no me la dieron A la primera Pero como al segundo Tercer intento La conseguí Si mal no recuerdo Así que yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!